hola a todos bienvenidos a rayumi yo soy pablo y si es la primera vez que nos ves en este canal hablamos sobre japón y hoy quiero hablarles de una pregunta que nos han hecho muy muy frecuente que creo que es muy importante tratar y que no suele decirse muy muy claro a veces no y es sobre si hay posibilidad digamos de trabajar sin documentos en japón digamos como inmigración ilegal sin visa de trabajo en cierto modo y es algo que nos preguntan frecuentemente porque sucede muchas veces en otros países en el caso de méxico hacia estados unidos por ejemplo es muy frecuente también de ciertos países de áfrica hacia europa incluso aquí en japón existe la gente que trabaja sin documentos entonces digamos técnicamente tendría que decir es posible es posible pero es muy poco recomendado la verdad y no se los estoy diciendo así paternalmente y todo sino es muy poco recomendado porque es muy penalizado a diferencia de otros lugares en japón trabajar ilegalmente ya de entrada es complicado porque las personas que te van a ofrecer el trabajo digamos que te podrían ofrecer el trabajo están muy desalentados a contratarte o sea es muy difícil que una compañía que un negocio que un alguien decida contratarte si no tienes un permiso de residencia en japón porque porque está también muy penado para el que da el trabajo a los no documentados o sea estamos hablando de penalizaciones a los empleadores de tres años de cars hasta tres años de cárcel y hasta tres millones de yenes tres millones de yenes son poco menos de 30 mil dólares como penalización por contratarte y no se diga que aparte es un negocio va a estar en tipos auditorías mucho tiempo va a perder credibilidad con sus clientes con sus con sus clientes con sus compañeros de trabajo obviamente a ti también van a ver penalizaciones como inmediata deportación y es una deportación que además te puede costar diez años sin poder reingresar al país en ese sentido la verdad es de que muy pocas compañías si no tienes los documentos muy muy claros aceptarán contratarte obviamente si tú tienes un permiso para trabajar en japón no hay ningún problema incluso hay hay leyes que están para proteger tus derechos como cualquier otro japonés o sea no no es de que tengas menos derecho por ser extranjero obviamente también para trabajar en japón hay varias metodologías no existe directamente la visa de trabajo que es cuando consigues un trabajo o una compañía te quiere contratar ellos te ayudan a tramitar tu visa de trabajo y llegas a japón y trabajas sin ningún problema también es posible trabajar como estudiante pero puedes trabajar hasta 28 horas semanales y nunca más de 8 horas diarias y solamente ciertos trabajos por ejemplo no puedes trabajar en bares de noche o como persona de compañía acompañarte en el sistema de entretenimiento más bien no es para protección de los estudiantes realmente vamos a cambiar un poquito el rumbo porque ahí veo que hay una cascadita y va a ser un buen derruido en el micrófono otra forma de ir como estudiante se llama bueno no es estudiante es que es working holiday más bien entonces vas como vacacionista porque es incluso hasta los 30 años depende el tratado que tiene japón con tu país entonces tú vas de vacaciones pero puedes trabajar te dan un permiso de trabajo y creo que este es para que tiene más facilidades de trabajo que el de estudiante y hay un cuarto modo que es básicamente como familiar de japonés que significa hijo de japonés o este que estés casado con un japonés una japonesa esta visa de familiar de japonés te permite trabajar sin ninguna limitación absolutamente cualquier otra visa cualquier otro tipo de permiso no te deja trabajar en ningún modo ni siquiera un pequeño part time tú no puedes venir como turista y trabajar pero regresando al punto porque además les recomiendo muchísimo no meterse en japón a trabajar ilegalmente porque si bien se encontrarán quienes llegue a dar trabajo muy probablemente o sean personas muy despistadas que los van a meter en problemas o sea mafias las mafias obviamente si contratan extranjeros sin documento porque porque pueden abusar de ustedes porque pueden quitarles todos sus derechos porque eventualmente si ellos quieren no les pagarán o los harán trabajar de más ser un tipo casi esclavitud obviamente los salarios serán por debajo del salario mínimo del mínimo nacional y si se ha escuchado gente que llega a trabajar o en el campo o cuidando enfermos cosas así en el que las compañías que parecería que son legales los tienen en un tipo esclavitud por desgracia entonces no se los recomiendo para nada para nada y luego si son personas medio despistadas por ejemplo negocios familiares donde el dueño tiene 90 años y cosas así pues también no es bueno ni para ellos porque muchas veces se equivocan pensando que no hay ningún problema porque es un negocio familiar o sea atender la dulcería de la familia lo que sea pero la ley es muy clara no si ellos les dan trabajo sin checar que sean residentes los van a meter en problemas y bueno otro detalle que no se menciona tantísimo que tiene que ver con el trabajo ilegal en japón es trabajar en algo en lo que no tienes el permiso específico parece una tontería pero si ustedes tienen un permiso para trabajar en japón para dar clases de inglés no puedes de repente simplemente conseguir un trabajo de construcción o de telefonista o de no trabajar en un combini o algo así porque es otra rama de trabajo entonces ustedes cambian de rama de trabajo estando ya en japón tienen que ir a tramitar el cambio del trama de trabajo es muy simple pero lo tienen que hacer si no lo hacen están trabajando ilegalmente incluso es tan grave que por ejemplo sucede que aquí en japón muchas compañías contratan a sus empleados con la idea de moverlos de puesto durante durante su carrera laboral o sea quizás empiezas como recepcionista en un edificio y luego pasas a hacer el manager del proyecto de no sé qué en otra parte de la compañía y luego pasas a hacer de control de calidad en otra parte de la compañía y luego al final acabas en ventas y esto pasando por un montón de pequeñas tareas intermedias que no necesariamente están relacionadas con con tu puesto o sea tareas intermedias significa inclusive por ejemplo si tú eres contratado para ser mesero de un restaurante o déjenme eso para ser cocinero en un restaurante y de repente hace falta que alguien cubra el trabajo de cajero porque la cajera cajero se enfermó y el dueño del restaurante te pide que hagas el trabajo de caja si en ese momento viene un inspector de trabajo un inspector de migración tú no estás haciendo el trabajo para el que fuiste contratado y para el que tienes permiso y eso los mete en problemas tanto al dueño restaurante como a ti entonces es también ser muy muy claro con los empleadores de que tú no puedes hacer otro tipo de trabajo literalmente porque si no estás haciendo trabajo ilegal digamos es otro tipo de ilegalidad pero es importante mencionarlo no entonces resumiendo les si es posible es posible trabajar indocumentado en japón es muy muy poco recomendable vas a verte las negras vas a tener problemas si te llegan a cachar incluso es más tiempo sin poder entrar a japón vas a meter en problemas a las personas que te estarían ayudando entre comillas o si son personas de mala fe te vas a meter en problemas más graves en tráfico de personas en mafias cosas así y no crean que es nada más superficial porque luego te amenazan de que no puedes dejar ya el trabajo no ni saben muchas cosas de ti te quitan el pasaporte en algún momento cosas así son historias muy oscuras y si hay gente mala incluso en japón no y no se diga también si están teniendo aspiraciones distintas en futuro en japón no van a poder transformar su estadía y legalizarla en algún momento no tiene ese tipo de políticas japón es muy muy difícil entonces no se lo recomiendo no obviamente esto no es una para decirles no vengan a trabajar con definitivamente se puede hay programas inclusive apoyados por el gobierno o las compañías que son muy muy llamativas que son con la idea de crecer la mano de obra la fuerza laboral japón porque como saben la población está disminuyendo aprovechen las no es tan difícil eventualmente se va a ser todo más sencillo para mi gusto entonces es algo positivo y estar en japón siempre es una experiencia única especialmente desde occidente no no hay otros tipos de problemas no tendrían la verdad desde que inclusive puedes recibir asistencia médica aunque no seas documentado claro que probablemente no tengas el seguro médico nacional y tengas que pagar todo el costo y es altísimo pero no te vas a morir no te van a tratar mal pero no es recomendado no se escucha muchas historias de personas que trabajaron legalmente aquí en japón eventualmente o ellos mismos se fueron a entregar a la policía porque por desgracia estaban siendo pues blackmail como si amenazados por por mafias básicamente o eventualmente los cacharon porque se enfermaron o tenían que salir del país para visitar su familia lo que sea y pues el sello en la salida indica que su estadía había acabado hace mucho tiempo y no es difícil y especialmente yo siempre les recuerdo como estudiante es más fácil entrar y una vez que estás como estudiante puedes pedir permisos para buscar trabajo inclusive hay un tipo de residencia especial que dura de seis meses a un año que es exclusivamente para conseguir trabajo o sea no no estás en otro estatus o sea ya se atacó la escuela y no te contrataron o te contrataron por el trabajo empieza varios meses después sacas este permiso y puedes estar tranquilamente en japón o sea no están tratando de casarte enredadas para sacarte del país y pues bueno eso era más o menos los que quería comentarles quizás al final el vídeo fue más largo más complejo de lo que esperaba pero simplemente quería dejar muy en claro recargar recargar que venir como turista y quedarse a trabajar es muy muy complicado en el mejor de los casos puedes venir como turista y apalabrarte con una compañía para que te contraten y te ayuden una vez que tú regreses a tu país a tramitar la visa de trabajo eso sí les sirve este vídeo si les gustó este vídeo no dejen de compartirlo con sus amigos familia y las personas que quieran venir a japón no dejen darle like y suscribirse al canal y sin más nos vemos hasta la próxima